Diskill Solid Surface Services Integración Lavabo Solid Surface con plantilla Cortamos la placa de Solid Surface acorde a las especificaciones del proyecto. Utilizamos siempre lavabos 100% alquílicos como los ofrecidos por Diskill. Seleccionamos la plantilla del modelo de lavabo que vayamos a usar, o bien la fabricamos. Cortando el perfil de la misma sobre una madera o fenólico. Colocamos la plantilla y el apoyo central de la fresadora encima de la placa, en la posición donde se vaya a integrar el lavabo y lo fijamos. Realizamos varias pasadas hasta rebajar 6 o 9 milímetros, dependiendo del tipo de integración a realizar. Montamos la fresa con radio igual al radio de la fresa utilizada en el rebaje. Igualamos el radio exterior de la pestaña perimetral del lavabo. Con la placa ya rebajada, aplicamos el adhesivo por el interior del canal. Colocamos el lavabo en su posición y ejercemos presión durante el tiempo de curado establecido por el fabricante. Giramos la encimera y perforamos lo más cerca de la pared, pero sin arriesgar a tocar la misma. Posicionamos la fresa en el contorno interior del lavabo. Fresamos el contorno copiando el interior del lavabo sin ejercer excesiva presión. Fresamos la unión con una fresa de radio proporcional al rebaje efectuado. Hacemos coincidir el inicio del radio con la junta. Este radio permite disimular el posible cambio de color entre diferentes lotos de placa y el lavabo. Lijado de la superficie de la encimera usando abrasivo Solid Pro como muestra la imagen. Ya disponemos de la encimera de baño finalizada, lista para ser instalada. Recuerda que todo el material necesario descrito en este vídeo puedes encontrarlo en la web de Diskill. Los links para poder adquirir el material podrás encontrarlo en la descripción de este vídeo. También podrás encontrar información sobre los cursos de formación que realizamos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.